Modelo recibe burlas en Disneyland por el tamaño de su cuerpo La modelo de OnlyFans, Grace Bond, denunció en sus redes sociales que fue víctima de burlas debido a su cuerpo mientras disfrutaba de un viaje familiar en Disneyland. La joven panameña, reconocida por ser una mujer de talla grande, compartió su amarga experiencia a través de su cuenta en Instagram. Grace, de 27 años, relató que estaba caminando por el parque temático junto a sus hermanos pequeños cuando su día se vio arruinado por los constantes comentarios y miradas de otros visitantes. Según su testimonio, algunos incluso le tomaron fotografías sin su consentimiento, lo que agravó aún más la situación. En el video se podía observar a varias personas mirando fijamente a la modelo. Grace lamentó que tuvo que soportar las risas y los comentarios malintencionados de los presentes a pesar de no haber hecho nada indebido para provocar tales reacciones. Este incidente ha puesto nuevamente en el foco la problemática del body shaming y la necesidad de fomentar el respeto y la aceptación hacia todas las personas independientemente de su apariencia física.